Música Va a ser una Cancú, va a salir para la Ruta 9, para el Matadero Aparentemente estaban pasándose el F7, va a estar armado en la tarea Oca, recibido Sergi, Ruta 9 Sergi, Ruta 9 Corta la Pewtera, Corta la Pewtera Corta la Pewtera Corta la Pewtera Música ¡cancogen員! ¡Marcis Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vay con tus manos! ¡Vay con tus manos! ¡Untenos! ¡Gracias! 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 ¡Acá hay más! ¡Acá hay más con las dos masculinas! ¡Gracias! ¡Gracias!